Cuatro personas migrantes que han viajado en una patera han sido localizadas después de alcanzar la costa a la altura de la playa de Torres, en Villa Joyosa, en un relativo buen estado de salud. Según la Cruz Roja, la embarcación precaria ha sido hallada a primera hora de la noche en la playa de Torres, al norte de Villa Joyosa, y hasta el momento cuatro personas han sido interceptadas. La Guardia Civil ha trasladado a estos cuatro inmigrantes hasta el puerto de la ciudad de Alicante, donde han sido atendidos sociosanitariamente por personal de la Cruz Roja antes de ser puestos a disposición de la Policía Nacional.